Somos como esos viejos árboles, batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios, fe trafraternidad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados de manos contra manos guisando la igualdad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Vamos a echar con el futuro, canta la esperanza y poder encontrar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!